Hay algo que conté, una de las primeras citas con mi mujer, de 50 años de casado, era encontrarnos en una estación, pues ya era de José C. Paz, y yo vivía en lo mal mirador, pero me encontraba en la estación de San Peña. Entonces me pongo del andén donde supuestamente voy a venir el tren del otro lado, y digo, ¿no es lo que voy a hacer? Me cruzo, y cuando me estoy por cruzar, pero por Dios, el tren pasa, bueno, en un segundo, siento que todo el mundo me putea, la puta que me pasa, me gusta el loco, qué sé yo, y ya subo al andén, y la gente dice, ¿qué pasó? No, estaba esperando a mi mujer. Y mi mujer, después de un tiempo, estaba del otro lado, en el otro andén, sentada en un banco mirando como yo desaparecía por la máquina. Un segundo, un minuto, no sé cuánto habrá sido, y yo salgo, y ahí, bueno, me tempran las piernas, ¿te imaginas? Ese fue el primer encuentro. Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, ya está, a partir de ahí empezamos a hablar, qué sé yo, qué locura lo que pasó, a mí me tempran las piernas, me hacían así todo el tiempo, y finalmente digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa, te volví a abrirme al teatro. Y yo estaba haciendo una obra de teatro, todavía no había egresado al conservatorio en el año 72, y no nos dejaban porque estaba prohibido para los estudiantes hacer teatro, y hacía una obra que se llamaba Duérmase, mi niño, y en esa obra terminaba desnudo arriba del escenario. No, te juro. La invitaste en primera cita, te vieron horas arriba del escenario. Era una despedida de soltero, y los amigos supuestamente, despedidos de todo eso, dejaban pedidos por arriba del escenario, o sea, me conoció, casi que me muero. Manda que no te entiendo. Todas citas raras estoy escuchando, la más rara era de Majo, sí. Corti. Hablame, tranquilo. Fui a un boliche a bailar, y veo una chica, y me volvió loco. ¿Viste? Me enamoró. Toda la noche remándola. Chico, por la duda, la rimé de pasito, la remé, la remé, ese día no pasó nada. Le saco el teléfono a la chica. Pero, ¿viste? Ese día no pasó nada. Yo dije, llego de arranque, y si hay un clima medio tenso, yo llamo a un amigo, le iba a hacerme zafar. Bueno, la típica. Además, uno hace esto, y ella también lo hizo. Claro, no podés parar. Todo lo es, claro. Como vos cuando vas a decir algo, decías a ellos y se fue a la mía. Todos lo hacemos, olvidate. Agarro, nos sentamos a comer. Bueno.